Objetivo eliminado Tomamos la delantera Usando carga de perforación UAB enemigo arriba UAB de respuesta aliado conectado UAB aliado conectado ¡Dónde queda munición! ¡Acabé con su UAB! ¡Baja enemiga en combate! ¡Baja enemigo abatido! El objetivo Bravo está en peligro ¡Lleva a fuego objetivo Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Controlamos Bravo! ¡Recargando! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Estamos perdiendo Bravo! ¡Perdimos Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Objetivo Bravo asegurado! ¡Shit! ¡Abatí a uno! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.